Hola, mi nombre es Nico Kisic, soy profesor de yoga, meditación y coach. Bienvenido a este curso llamado Mindful Fitness. En este curso el objetivo principal es expandir tu conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aprender mediante diferentes herramientas cómo entender lo que pasa en nuestra mente y entender cómo es que cada uno es creador de su propia realidad. Entonces, ¿qué herramientas vamos a usar para este programa? Vamos a usar yoga para entender cómo funciona nuestro cuerpo, poder crear un alivio en el cuerpo y volvernos conscientes mediante el movimiento físico. Vamos a usar la respiración, que en la tradición del yoga se le llama pranayama. Son técnicas de respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es un puente entre el cuerpo y la mente. A partir de formas de respirar, puedes despejar tu mente. Y por último, la tercera herramienta que usaremos será el journaling, que no es más que escribir algunos ejercicios. Te voy a proponer algunas situaciones y tú vas a ir escribiendo las respuestas. Y a partir de todo esto que vamos a ir conversando y desarrollando juntos, el objetivo es que te lleves una mayor conciencia de lo que está pasando en tu vida que te permita traer soluciones en momentos de tristeza, de estrés, de preocupación, etc. Así que este curso puede ser muy, muy poderoso para ti. Si es que haces los ejercicios, también recuerda que me vas a tener disponible para escribirme. Aquí en la plataforma tienes medios de contacto para escribirme, para conversar y para que puedas resolver cualquier duda que tengas sobre el curso. El resultado de este curso, si lo haces correctamente, es que puedas mejorar no solamente a nivel académico en las notas que tengas en tus otros cursos, sino que puedas aumentar tu desempeño en general en tu vida. Sentirte mucho más pleno con las decisiones que tomes, con el camino que decidas tomar durante tu carrera o después y que eso te lleve a una vida más plena y más feliz. Así que nuevamente, bienvenido y gracias por estar aquí. Vamos con nuestra primera sesión.